Le pones sol y le pones luna Acabo de soñar que soñaba que soñaba Que me explicabas un sueño Que tenía dentro de un sueño ¿Tú qué crees que significa? Esto va a ser guay Ahora, el gato cósmico, Doraemon Parece que alguien me está llamando Nos quedamos en Boeing ¿Qué te pasa en la voz? Es mi voz de locutor Suena como si hicieras cárcaras con piedras ¡Peligro! ¡Kun-Fu! Plátanos, fantasmas, donuts Robots, explosiones Y todo esto en ¡El asombroso mundo de Xbox! ¡Muy pronto! ¡En Boeing! ¿Qué hora eres? Hora de sacar la espada Hora de saltar Hora de asustarse Hora de convertirse en mariposa Hora de pelear Hora de gritar Hora de callarse Hora de bodear Hora de besar Hora de comer Hora de beber Hora de vomitar Hora de jugar con patos en los puños Hora de girarse pedos Hora de reírse Hora de cantar Hora de volverse loco ¡Estoy muy loco! Hora de... Los nuevos episodios de Hora de Aventuras Hoy, quedamos en Boeing ¡Doraemon! ¡Sí! ¡Increíble! Seguimos en Boeing Y ya estáis Hora de Yukio ¡Oh! ¡Sí! ¡Y ya estáis 3! ¡ Secretary dein bonitito!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fayou célula!